Bueno, yo en el Proyecto Transivo voy apareciendo y desapareciendo. Yo soy como el Guadiana. Empecé con mucha fuerza y después pasé a otra empresa privada y entonces voy apareciendo y desapareciendo. Entonces me hizo mucha ilusión que me invitarais a esta reunión final. La lástima es que no podré estar todos los días, pero bueno, al menos un poco para saludaros y para despedirme un poco. He hecho un pequeño cambio en el título que me sugirió Tomás, que era el aprovechamiento de subproductos para la producción de piensos. Yo lo de subproductos a nosotros no nos gusta mucho, porque es una palabra que como sub parece que va a ser un producto que no es de buena calidad. Y nosotros, más que aprovechar los subproductos, lo que aprovechamos, que después yo también lo diré o lo usaré, es antiguos alimentos. Es lo que nosotros decimos o coproductos. Porque nosotros no usamos residuos de la fabricación de los alimentos, sino que usamos los alimentos que no serán usados en la alimentación. Que ya no pueden ser usados en la alimentación. Por eso nos gusta más hablar del tema de valorización y de subproductos y de coproductos. Así, para hacer un poco de introducción, ver que cada año se desperdician en el mundo 1.300 millones de toneladas de alimentos en buen estado. Esto según la FAO en el año 2011, el Safe Food. Y según la OCDE, nosotros en 2009 había unos 1.900 millones de consumidores de social media, de media adquisición, que pasarán en 20 años a 4.900 millones de consumidores. Con el aumento de consumos de alimentos industriales y de alta gama. Con lo cual, aquí ya vamos viendo que hay un cambio y hay un... Si estábamos en 1.300 millones de toneladas, pues podemos pasar a unos cuantos más. La producción de estas 1.300 millones de toneladas, cuando seguíamos viendo en el estudio este de la FAO, vemos que representan unos... Necesitan para producir estos unos 250 millones de metros cúbicos de agua. Más o menos es el caudal anual del río Volga, que es uno de los más caudalosos de Europa. O sea, toda esta agua se necesita para producir estas 1.300 toneladas. Aparte, la producción de estas 1.300 toneladas también nos comporta unos 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Si esto lo pasamos a países, sería el tercer país más productor de gases de invernadero, detrás de Estados Unidos y de China. Con lo cual, le estamos haciendo un flaco favor al medio ambiente. Y aparte, estos 1.300 millones de toneladas ocupan 1.400 millones de hectáreas de terreno cultivable. Que es la tercera parte del terreno agrícola de todo el mundo. Con lo cual, una tercera parte de todo el suelo agrícola que tenemos lo desperdiciamos, lo tiramos. Y esto comporta unas pérdidas aproximadas de 680.000 millones de euros anuales. Con lo cual, el tema de valorización, pues me parece que está un poco, un poquitín, sería interesante ir por el tema de la valorización. También, según la FAO, el 54% del desperdicio de alimentos del mundo se produce en etapas iniciales de producción, manipulación y post cosecha. Es decir, antes de la comercialización de estos productos. Y el 46% restante se hace ya en el proceso, en procesamiento y distribución y consumo de este producto. Vale decir que en la sociedad más desarrolladas, este 46%, el 65% se lo lleva a la producción y el almacenamiento y el transporte de este producto. Y el 35% restante está en lo que diríamos el consumo. También es verdad que en las desarrolladas malbaratamos más en el tema de consumo y en las menos desarrolladas malbaratamos más en el tema de producción. Que ya lo veremos también después. Bueno, es un poco esto lo que estaba diciendo ahora. Que en los países en desarrollo sufren más pérdidas de alimentos durante la producción agrícola, mientras que el desperdicio a nivel de venta minorista y el consumo de alimentos tendría que ser mayor. En las regiones de ingresos medios altos. ¿Vale? Y en esta diapositiva, donde vemos que Europa, América del Norte y el Asia industrializada, donde está el malbaratamiento más grande o las pérdidas y desperdicio de alimentos es en producción, en el comercio minorista. Y en cambio, en el Asia, en las partes menos desarrolladas, el desperdicio en consumidores mucho menor que no el desperdicio que en el de producción y el comercio minorista. ¿Vale? Si reducimos el despilfarro, reduciríamos primero la presión que tenemos sobre los recursos naturales. Hemos visto el agua, la producción de CO2, las millones de hectáreas producidas. Y, además, disminuiría la necesidad de aumentar una producción en un 60% para satisfacer las necesidades de la población en 2050. Haciendo previsiones de crecimiento de población y de crecimiento de cómo esta población necesitaría alimentos para su subsistencia. Y aquí es donde entran las apuestas o los proyectos de recuperación y valorización de los excedentes de productos alimentarios humanos, lo que os decía antes, los antiguos alimentos, que es como a nosotros nos gusta llamarlos más que subproductos. Y he puesto tres ejemplos para que se vea. Es un proyecto de COFIT, este es de Japón del 2009, que pretende pasar de la utilización del 25%, o sea, de un 25% a un 35% de autosuficiencia en materias primas. Pero no que ellos mismos se fabriquen las materias primas, sino que estas materias primas sean aprovechadas de otras, de la producción de alimentos que se van a destruir o despilfarrar. Con lo cual, bajaría un 10% el despilfarrar y aumentaría un 10% el aprovechamiento de estos productos. Hay otro proyecto, es el proyecto FUSIONS, de la European Formant Fused Tooth Producers Association, que lo que intenta este proyecto es fomentar el uso de estos antiguos alimentos, que después veremos algún ejemplo de ellos, para reducir al 20% los excedentes de la cadena alimentaria. Es decir, de ese 65%, intentarlo bajar a un 20%. La verdad es que es un proyecto un poco, creo que demasiado halagüeño para bajar un 40%. Y después está el programa Cradle to Cradle, que es también adoptado por el Instituto de Ecología, que es adaptación de un sistema de aprovechamiento de productos de casa entre la gente para aprovecharlo en el tema de la agroindustria. Siguiendo en Holanda, en la Universidad de Geningen, ellos hicieron una jerarquía del valor de los alimentos que los comparan entre waste y no waste. Lo que es waste es lo que no se puede usar para alimentación humana o animal. Y aquí tendríamos todos los productos que irían a la industria de recursos de biobudget, a la fermentación, a lo compuesto, a la green energy y todo esto. Y en cambio, lo que es no waste es lo que se podría aprovechar para alimentación, ya sea humana o ya sea animal. Ya sea como bancos de alimentos o ya sea para alimentación animal. Siempre decimos en nuestra empresa que primero está la calidad antes que nosotros. Es decir, primero intentamos que nuestros proveedores lo puedan donar a bancos de alimentos antes que traérnoslo a nosotros. Lo que pasa es que hay muchas empresas que prefieren destruirlo antes que donarlo. Esto también cabe decirlo. Por eso han salido estas nuevas leyes en Francia y en otros sitios de aprovechamiento de los productos de supermercados, etc. A la obligación del aprovechamiento de estos productos. Nosotros estamos en la parte de arriba, en el Animal City. ¿Qué nos permite valorizar los excedentes de producción alimentaria? Según la Unión Europea, ¿qué es valorización para la Unión Europea? Para la Unión Europea el tema de la valorización está en la operación que es el resultado de conseguir que los excedentes de estos alimentarios tengan una finalidad útil para sustituir otra materia prima. Veremos después dos ejemplos de nuestra empresa que intentamos hacer esto. Es decir, valorizar para sustituir materias primas. ¿Qué nos permite? Dar un nuevo uso a los excedentes de manera segura y efectiva con los máximos estándares de calidad. Nosotros aprovechamos una ventaja, que como usamos productos de alimentación humana, los estándares de seguridad alimentaria y de calidad ya vienen dados en el producto. De introducir estos alimentos como materia prima de alto valor para la alimentación animal en la cadena alimentaria. Es decir, que estos productos no salgan de la cadena alimentaria. Sé que algunos de los socios del Transbio hacen biofuels, etc. Nosotros intentamos que todos estos productos o los máximos productos entren otra vez en la cadena alimentaria para poder seguir haciendo su utilización. Con esto conseguimos una alimentación animal de alto valor nutritivo y lo hacemos mediante dos ejemplos, que es el superciclado de los productos. El superciclado es, a partir de una materia prima, conseguir una materia prima de mayor valor añadido o materias primas de alta calidad porque, como hemos dicho, nos vienen de la alimentación humana. Nos vienen directamente de la alimentación humana, con lo cual ya llevan unos estándares de calidad asociados a ellos. Dos ejemplos, y después explicaré a lo mejor un par más. Dos ejemplos que se han hecho con proyectos CEDETI y con proyectos europeos. Una es la utilización de la harina de galleta como materia prima para los bienzos. Harina de galleta es el nombre que nosotros le ponemos, porque a veces galleta lleva poca. O sea, nosotros lo que hacemos, y algunos del proyecto Transbio estuvieron en nuestra empresa y vieron qué es lo que usamos nosotros para hacer la harina de galleta. Esta fotografía se vea un poco en la parte derecha, aunque sea un poco... ¿El puntero es el de en medio? Vale. Aunque se vea poco, aquí es material que nosotros usamos. Nosotros usamos material de bollería, de panadería, de snacks, de aperitivos, aperitivos, frutos secos, golosinas, chocolate, cualquier cosa que pueda servir para la alimentación animal. Entonces, aquí está muy bonito y muy limpio, pero a nosotros nos llegan con todos los envases habidos y por haber. Y nosotros lo reciclamos con todos los envases habidos y por haber. Por supuesto, los envases mediante la transformación, que ya se ve aquí. Se ve poco, porque había poco envase en el día que hice la fotografía, pero salen los envases, salen por otro sitio. Después veremos otro ejemplo en que se ve más el envase, porque hay más envase que aquí. Envases de bolsas, plástico, papel, todo esto se aparta. Y después se hace un tratamiento térmico de alta temperatura con trómeles, en donde allí dentro va dando vueltas para hacer un tratamiento térmico, para también eliminar posibles productos indeseables que puedan haber dentro de nuestro producto. Este tratamiento térmico, aparte, después se pasa por unos trómeles también balísticos que van filtrando aún más todo el tema del producto y al final se llega a una harina de galleta que la verdad es que cuando la ves te sorprendes del inicio al final de cómo puede ser el producto. Y este es el producto que nosotros usamos para alimentación animal. Es verdad que hay un producto intermedio que entre él se mezcla y algunas veces sí que le hemos de poner alguna materia prima como puede ser o maíz o cebada o incluso talco a veces por el tema de que sea más fluido y que en tema de silos no tenga problemas de bajada, porque al ser un producto bastante graso y que además lleva azúcares, pues muchas veces esto hace que la fluidificación del producto sea un poco complicada. Bueno, con esta harina de galleta hicimos un estudio realizado en el 2012 en Francia en que se introdujo un 20% de este producto en la alimentación de lechones recién destetados. También se llevó hasta cerdos de engorde. Lo que pasa es que funcionó bien pero tenía un problema. Problema para España. En Francia no. Se nos engrasaban demasiado las canales. En Francia ya les iba bien, pero aquí a nosotros no nos gustan las canales tan grasas, con lo cual era un producto que añadía mucha grasa a la canada. Lo que sí se ve, lo que vimos es que los lechones recién destetados llegaban casi a un kilo al destete por encima del peso del pienso comercial. Con lo cual se veía, primero tenía una ganancia media diaria más alta, primero debido por un consumo medio también más alto, pero sí que vimos que el índice de conversión, en cambio, cuando llegábamos al índice de conversión bajábamos. Es decir, necesitábamos menos kilos de pienso para hacer este kilo de más de carne. Con lo cual es interesante y este consumo medio diario mucho más alto se debe por la apetencia mucho mayor de este producto. Al ser mucho más dulce, al ser mucho más grasas, que ya son tratadas termimáticamente, son mucho más apetecibles. Otro ejemplo que tenemos es otra de las líneas que tenemos en nuestra empresa, que es la de secado de productos lácteos. Una es la producción de secos que decimos nosotros, que es todo el tema de harina de galleta, y otra es la de secado de productos lácteos. Y aquí se hizo una mezcla entre el secado de productos lácteos con adición de alimentos infantiles. Los cereales que nos decía antes Miguel Ángel, pues están aquí aprovechados de excedentes de producción, de lo que sea, pues aprovechábamos nosotros para hacer materia prima para lácteos reemplazantes y piensos de iniciación. Nosotros aquí lo que hacemos, tampoco es que sea muy bien, tenemos una planta de reciclaje de productos lácteos en donde hay un desembaraje de productos lácteos líquidos, ya sea leche, ya sea yogur, ya sea queso. Normalmente el queso que nosotros usamos por su facilidad a la hora de trabajar es queso burgos, queso blando, queso blanco, que además no le dé un gusto ni un olor al producto final que a veces puede ser rechazado por los animales. Después, aparte del desembaraje de productos líquidos, está, este no es lácteos líquidos, esto es lácteos sólidos, perdón, el desembaraje de leches infantiles, las típicas leches que les damos con biberón a los bebés, nosotros también las aprovechamos para hacer nuestro producto, y los cereales infantiles. Aquí sí que el tema del reciclaje de envases, tampoco es que se vea muy bien, es mucho mayor porque aquí sí que ya tenemos aluminios, tenemos tetabricks, tenemos mucho más producción de envases que no en el otro. Y después, al final, se secan con unos rollers, y el producto final es obtener una lámina parecida a la que nos explicaba antes Miguel Ángel con las fibras, pues parecida, nosotros lo utilizamos con, esto es el producto final de secar leche, yogur y queso, que después sí que esto se mezcla con los cereales, y nos sale nuestro producto, es el Lacton Fit B, que es este, que es la mezcla de los dos. El objetivo que tenía este proyecto, que era, este es un proyecto Zedeti, es un proyecto Zedeti, que también viene con dinero público, y era lo que hemos dicho antes, hacer una mezcla de leche, yogur y queso secada, que se le añaden los alimentos infantiles. Y aquí también vimos que, usando este producto, podíamos primero sustituir los cereales como maíz y cebada del producto comercial, del pienso comercial, y podíamos reducir también la presencia del suero de la leche, que es un producto caro dentro de la alimentación animal, porque nosotros ya añadíamos el producto lácteo con la leche, el queso y el yogur secados por nosotros. Y después también se vio que el peso de los animales, el de este también salía aproximadamente medio kilo más a la salida de lactación, que los animales que estaban con el pienso normal, el pienso comercial. Este Lactal es el mismo producto sin cereales añadidos, es el producto de leche, yogur y queso secado. Que este, al solo poner este, tenía el problema de que le faltaba el aporte de cereal, el aporte de la proteína del cereal. Siguiendo con estos proyectos, hay, también se ha desarrollado otro proyecto para el aprovechamiento de huevo, importante, porque hay gran desecho de huevo industrial aquí en este país, que no ha llegado a mejor término por el tema, que como antes hablábamos con Pedro, que cuando haces las pruebas en el laboratorio todo sale bien, pero cuando haces números en la empresa, el problema está en que después la rentabilidad del proyecto no llega a buen término. Pero sí que había resultados espectaculares con los animales, o sea, esto sí queda espectacular, lo que pasa que después a la hora de hacerlo no te sale. Y ahora estamos haciendo lo mismo con levadura de cerveza, también secado de levadura de cerveza para hacer todo este tema de alimentación animal. Conclusión, pues la valorización de antiguos alimentos es una opción a tener en cuenta, primero por ser una buena fuente de materias primas, y porque eliminas problemas ambientales que después puedes tener. También le confiere un valor económico y medioambiental a los residentes alimentarios que tenemos y, por último, disminuye el desperdicio alimentario y genera productos de nutrición animal con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria bastante altos o muy altos. Y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.